Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en el video de hoy vamos a aprender a cómo descargar e instalar Audacity en nuestra PC. Aquí podemos ver que está disponible tanto para Windows como para Mac y también para Linux. ¿Qué es Audacity? Para los que no saben, es un editor y grabador de audio. Se puede hacer de todo en cuanto a audio con Audacity. Bueno, vamos rápido. Estamos en esta página, la página de descargas. Yo el enlace se lo voy a estar dejando en la descripción de este video para que ustedes accedan rápidamente. Bueno, vamos a traducir la página al español si queremos. En mi caso yo lo voy a dejar así nomás. Sigan mis pasos. Aquí tenemos el manual, miren, por si lo deseamos. Bueno, voy a entrar en Windows. Fíjense que está disponible tanto para sistemas de 32 y 64 bits. Entramos ahí. Una vez aquí vamos a ver las opciones de descarga. La de 64 bits con instalador y como un archivo zip. Y la de 32 bits igual, miren. Y aquí abajo, si tienen versiones anteriores de Windows, como ser Windows 8 o Windows 7, pueden hacer clic acá para descargar e instalar versiones viejas de Audacity. Bueno, vamos arriba. Yo en mi caso tengo Windows 10 de 64 bits. Yo les recomiendo que descarguen directamente el instalador. Hacemos clic aquí para descargar. Esto significa descargar. Va a empezar la descarga. Esperamos un momento hasta que se complete. Mientras tanto, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal. Que activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Que me dejen un like, un comentario. Compartan este video también. Y por acá les voy a dejar una lista de reproducción para que aprendan muchas cosas más sobre Audacity. Ya va a terminar la descarga del instalador. Solo pesa 15,6 MB. Por cierto, me olvidé de decirles que es la última versión de Audacity en español. La versión 3.6. Bueno, ya terminó de descargar el instalador. Podemos hacer clic acá para mostrar en carpeta. Yo lo voy a hacer. Ahí está. Una vez tengamos el instalador, vamos a hacer clic con el botón derecho del mouse sobre él. Y luego en Ejecutar como administrador. Estoy seguro de que se me va a congelar el puntero del mouse. Aquí damos clic en Sí. Vamos a esperar un momento. Voy a minimizar esto. Y comenzamos con la instalación. Aquí elegimos el idioma. Clic en Aceptar. Clic en Siguiente. Otra vez en Siguiente. Y esta es la ruta donde se instalará el programa. En mi caso, en la unidad C. Hacemos clic en Siguiente. Y aquí dejamos marcado esto para que se cree un acceso directo en el escritorio de Windows. Vamos a presionar en Siguiente. Y por último en Instalar. Esperamos un ratito hasta que se instale Audacity en nuestra computadora. Ahí está. Esto, si queremos que se abra el programa ahora, que se ejecute Audacity ahora, dejamos marcado o si no lo desmarcamos aquí. Hacemos clic en Finalizar. Se va a abrir el programa, en mi caso. Y ahí está. Ya tenemos Audacity 3.6 en nuestra PC. Hacemos clic acá en Aceptar. Y bueno, presionamos aquí para empezar a grabar. Clic en Archivo para guardar el proyecto, para exportar o importar audio. En fin, si desean aprender más, pronto voy a estar subiendo más videos. Que ya tengo muchos, pero los de ahora van a ser actualizados con la versión 3.6 de Audacity. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chau.